Con una bata de hospital y montado en silla de ruedas, así ha comparecido ante el juez el cuarto acusado por el ataque terrorista. El tribunal Basmani de Moscú ha decretado para todos prisión preventiva de un mes y se enfrenta a cargos de terrorismo penados con cadena perpetua, como el resto metido en una jaula de cristal y con golpes evidentes. Este otro lleva una venda en la parte de una de las orejas. Según algunos vídeos que circulan por internet, se le habrían arrancado las tropas rusas al detenerlo y torturarlo. Solo dos de los detenidos, el tribunal no especifica cuáles, habrían confesado ser los autores del atentado, que deja más de 130 muertos. Presidente Vladimir Putin se une al luto de toda una nación con este gesto. Y los alrededores de la sala se han convertido en un improvisado y gigantesco altar. Es una característica de la nación rusa estar más juntos en los momentos más difíciles, dice esta chica. Esta mujer asegura, recientemente perdimos a nuestra hija y siento muy profundo el dolor de los padres que perdieron a hijos en esta tragedia. Y este sería el caso de Alena, una madre que pese a que las autoridades dan por zanjada la búsqueda de cadáveres y supervivientes, no se resigna a que encuentren a Maxine, su hijo de 25 años y en silla de ruedas. La última vez que se le vio estaba en el concierto, su amiga ha sobrevivido y no se sabe nada de él. Y mientras, poco a poco, van llegándonos historias como la de María, superviviente y testigo del horror. Dice que sonaba muy similar a una especie de fuegos artificiales donde hubo disparos y sonidos y se hizo cada vez más persistente, cada vez más cerca de la sala, asegura. Agradecida a los que la ayudaron y feliz de poder irse de la mano de su bebé.